Llegó a la cuadra un caballo, padre apoliticales Nomás viéndole la estampa, sabían que traían con qué Su dueño decía orgulloso, se miran pocos como él En manos de Julián Cantú, de la cuadra Nuevo León Entrenó el Nuevo León, su modo se lo encontró El alazán ya zumbaba, desde que se le fuerteó Algarcoba, rubias retos, le gustan en las carreras Con el zorro de piedreros, corriendo en el herreras A ese con más de 300, se dio el lujo y lo lucea Con 5 en el ojo de agua, en el campeón de campeones Como el mejor tresañero, se llevó bolsa y honores Retumó fuerte la pista, Eddie Aguilar en controles Abierta en carril de veredas Las puertas se llenaron Con esa maldita blanca, no pudieron los contrarios Y al final de tu gente, fue la de tu alcalentano Corriendo allá en amarillo, topando con puros leones De lo fuerte que brincaron Hacen temblar los cajones Y el bicampeonato es suyo De ser campeón de campeones Carrera de buen prestigio Contra refugio jugaron El nuevo León y Aguilar Bonitos se acomodaron Parecía no tocar pista Al Moroamlo la ganaron Abierta de condición Y aunque la del más bajita Sin temor les fue a topar Sin temor les fue a topar Y muchos no lo creían Que se de a tumbar al roto Y también al terrorista La que no pudo ganar La que no pudo ganar La del incierto destino Y Eddie Aguilar su jinete Tristemente de aquí ha partido Y a Edgar Covarrubias Y a Edgar Covarrubias Faltan dos grandes amigos Y a Edgar Covarrubias Faltan dos grandes amigos Faltan dos grandes amigos